¡Muchas! ¿Dónde está el helado? Pará, me lo ocupo de esa. No sé, es el tema de todo, es el lugar. Pero, pero pará, si da la... Si la da, si la da, si la da, si la da, si la da. Dale, dale, dale. ¡Mata por eso! ¡Mata! ¡Ahí va, güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! ¡A la vez! ¡Mumiló! 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 No pusieron 3. ¡Muchas! 2-0 todavía no lo tengo. ¡Muchas! 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 No me voy a pedir porque se va a dar la presión. ¡Con ten libres! ¡Vamos! ¡Fue lo mismo! ¡Vamos a pasar a ti! ¡Vamos! Siete, cero y no van. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias jamás! ¡Guál'tas es! ¡Cuádramo! Adiós, 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 adiós. Vamos, 15-0. 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 , 15-0. Vamos, 15-0. Vamos, 15-0. Vamos, 15-0. , 15-0. Vamos, 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 16-0. Vamos, 15-0. 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 15-0. Vamos, 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 15-0.